Bueno, continuando con la testosterona, la testosterona podemos ver arriba, bueno nos alcanza a ver muy bien, la estructura química de la testosterona natural, tal cual nosotros la tenemos en nuestro cuerpo, que los hombres tenemos más que las mujeres, claro, y abajo podemos ver las diferentes formas químicas que existen en el mercado como fármacos sintéticos. Entonces vamos a ver que hay sitionatos, enatos, propionatos, y esto solamente se refiere a la cadena que está añadida a la testosterona para hacerla, para que tarde más en el cuerpo en absorberse. Entre más larga es una cadena, más tiempo le va a costar al hígado en eliminarla para dejar libre la testosterona disponible. Entonces, al final vamos a ver una parte de estas hormonas, de la testosterona en particular, y cómo es que el hígado necesita utilizar energía extra para poder liberarla de estas cadenas que vienen acompañando la testosterona. ¿Por qué? Porque la testosterona actualmente, salvo dos marcas que son en gel, pero la mayoría son inyectables. Entonces, para que no haya un pico así alto que te inyecto la testosterona a 100 o 100 miligramos y subo inmediatamente a través del sanguíneo, se alargan las cadenas para que tarde más en absorberse. De ahí viene la testosterona, aquí podemos usar la testosterona natural, tal cual la mujer la tiene en el cuerpo, y la medroxiprofesterona que es el medicamento base o de donde se toma en cuenta la potencia de las demás progesteronas. No siempre las progesteronas biológicas son mejores porque hay que ver la clínica y qué es lo que requiere el paciente. Es muy importante que las hormonas biológicas se utilicen para tratamientos a largo plazo o para enfermedades crónicas. ¿Por qué? Porque vamos a disminuir el riesgo hepático, el cansancio y la fatiga del hígado de estar liberando la hormona de esas cargaritas que vienen y el metabolismo renal para su eliminación. Pero hay casos, por ejemplo, una amenaza de aborto que se requiere la progesterona más potente y de acción inmediata, bueno pues sin dudarlo yo recomendaría utilizar una progesterona sintética para aumentarla de forma rápida. Aquí pondré los estrógenos. Los estrógenos que son los culpables de este mito de que las hormonas producen cáncer y que te va a dar cáncer si usas estrógenos, no seas hormonas y este miedo. Bueno, el miedo viene de la ignorancia cuando la gente no conoce. Efectivamente los primeros estrógenos sintetizados tenían una alta incidencia de provocar cáncer. Eso se debía, como toda esa medicina, la primera parte es experimental, no se conocían los efectos, no se sabían muy bien las estructuras químicas y los primeros estrógenos que se empezaron a dar que fueron estrógenos conjugados y los estrógenos equinos, bueno, una vez que pasan por mi oral, cualquier estrógeno actualmente que pasa por mi oral, se convierte en estrona. Ya está evidenciado con bases científicas que es la estrona la responsable del cáncer. Eleva las probabilidades de que le dé cáncer a la mujer. Pero actualmente ya conociendo esto sabemos que la estrona es lo que tenemos que evitar, más sin embargo el estrógeno y el estradiol son estrógenos protectores que van a proteger del cáncer. Claro, eso tiene que revisarlo con su ginecólogo y su oncólogo porque no siempre en todos los casos aplica esta medicina. Aquí podemos ver en la parte superior los estrógenos naturales al cual la mujer y los hombres los tenemos y abajo los estrógenos equinos que como pueden ver no son iguales. Hay muchas similitudes pero también hay diferencias y esos estrógenos equinos se extraen de la orina de las yeguas. Exactamente se deseja la orina, se extraen, se purifican los estrógenos y se dan en una forma farmacéutica. Aquí podemos ver, esa es una tabla muy simple de cómo es el sistema endócrino, porque muchas veces creemos que las hormonas, si efectivamente se producen en las gónadas, pero son como consecuencia de señalizaciones metabólicas, señalizaciones que vienen desde el cerebro de las glándulas, de la glándula pineal, la hipófisis, la tiroides, que son muy muy pequeñitas pero que controlan todo el sistema endócrino en el cuerpo. Pero también tenemos otros órganos que funcionan también como glándulas, como el intestino, el hígado, que tienen mucha importancia en la buena función metabólica. Aquí podemos ver que el sistema endócrino está conformado por glándulas, las glándulas producen hormonas y esas hormonas van a funcionar por una célula diana. Es muy importante saber esto, porque una célula diana tiene de 20 a 100 mil receptores y eso es muy importante para la dosificación de las hormonas, cualquier hormona, pero más en las hormonas biológicas que el médico tiene que dosificarlas, porque un exceso de hormonas más adelante lo vamos a ver, va a producir un efecto llamado taquifilaxia, que va a hacer que estos receptores disminuyan por tener un exceso. Entonces es muy común que médicos nuevos crean que una dosis más alta es mejor y no. Estamos hablando de hormonas, hormonas muy potentes que sí pueden poner en riesgo la salud de un paciente, pero en una dosificación adecuada vamos a tener un excelente resultado. Aquí podemos ver cómo el cerebro es el responsable de gran parte de la señalización para la liberación de hormonas. ¿Y quiénes son candidatos al reemplazo hormonal? Porque muchas veces el médico, los nuevos médicos, como es la novedad a todo el mundo que tienen las hormonas idénticas, y pues no es el caso. Las hormonas idénticas no son para todos, no son para todos los casos, pero para los casos que sí se requieren, son de mucha, mucha ayuda y cambia la calidad de vida de un paciente. Antes que nada hay que hacer una historia clínica del paciente, ver sus necesidades, qué es lo que necesita, qué es lo que tiene y qué es lo que quiere conseguir. Es muy importante esto, porque si un paciente que viene por problema de cansancio, le damos una dosis que aumente, por ejemplo, el líbido, y es algo que el paciente no quiere, bueno, pues vamos a meter en problemas. Entonces es muy importante saber qué es lo que quiere el paciente y qué le vamos a dar, qué edad tiene el paciente. A menos que haya una patología ya muy marcada en la castración química, bueno, podemos darle hormonas a temprana edad, pero el reemplazo hormonal, lo más correcto es que se empiece a dar a partir de los 40, 45 años, que es cuando las personas empiezan a tener un declive y una sintomatología más marcada. Que hay otras hormonas que se pueden dar para prevenir y que se utilizan en medicina anti-envejecimiento, claro, con reservas, pero si se puede, si se puede dar. En este caso, las mujeres, las mujeres que tengan acidad, irritabilidad, hinchazón, falta de memoria, disminución del líbido, migrañas, depresión, cambios humor, pérdida de cabello, sudoraciones nocturnas, bochorro, resequedad vaginal, son candidatos a reemplazo hormonal, siempre y cuando la clínica, la historia del paciente lo permita. Pero va a haber también contraindicaciones, como por ejemplo, historia de cáncer familiar, sangrados o el no tener suficiente información del paciente. Los hombres también que experimentan ansiedad, impotencia, pérdida de masa muscular, disminución de la líbido, falta de memoria, depresión, cambios humor, fatiga y aumento de peso, son candidatos a reemplazo hormonal. Es muy importante que el médico conozca exactamente los niveles del antígeno prostático, saber el nivel de los estrógenos que tiene el paciente y el nivel de la DHEA, para poder saber la dosificación que se le va a dar al paciente. ¿Cuándo se va a dar un precursor hormonal o una hormona? Eso es muy importante. También es importante que el médico conozca toda la cascada, toda la producción hormonal para saber cuándo dar una hormona, un precursor, cuándo dar otra hormona. Se va a preferir dar en pacientes jóvenes, precursores hormonales, como primero. Tenemos una idea para que eso se convierta en la hormona que el cuerpo necesita. Más sin embargo, en pacientes que ya tengan una sintomatología muy marcada de deficiencia hormonal, pues vamos a darle la hormona que necesitan. Aquí es mucho de la clínica, de la presencia del médico, cuándo dar uno y cuándo dar otro. Por ejemplo, una paciente femenino que está perdiendo masa muscular, pierde líquido, no tiene energía, bueno, entonces va a requerir estrógenos y testosterona. Pero ya el médico que conoce eso sabe que la testosterona por día de la hormona casa se va a convertir en estrógeno. Entonces, para no estar dando dos medicamentos al mismo tiempo, pues le vamos a dar testosterona y dejar que el cuerpo solito la convierta en estrógenos. Y estar midiendo los niveles, porque hay pacientes que no hagan esa conversión, entonces habrá que darle estrógeno. Aquí está la cascada de la producción hormonal. Podemos ver aquí, todo viene desde el colesterol, por eso es muy importante la buena nutrición del paciente. Un paciente que no tiene grasa, que no tiene colesterol en su cuerpo, que no lo ingiere, va a tener una deficiencia hormonal muy, muy, muy fuerte. Es por eso que pacientes con anorexia, aunque tienen baja cantidad de grasa en el cuerpo, tienen falta de menstruación, porque no hay hormonas que controlen los ciclos en su cuerpo. Aquí podemos ver cómo las hormonas se van convirtiendo. Desde la premenolona se convierte en testosterona. La premenolona se convierte en DEA. La DEA se convierte en androsterindiona. Pero también vamos a ver aquí algo muy importante. La progesterona, por vía de la 5-alfaraductasa y la 17-hidroxilasa, se va a convertir también en androsterindiona, que nos puede dar una dominancia de testosterona en una mujer. Es por eso que un exceso de progesterona o darle progesterona a una mujer que no lo necesita, vamos a tener una virilización. Vamos a ver si podemos virilizar a la mujer. Y también hay que ver en el hombre esa testosterona. Cuidarla mucho de que no se nos convierta en estrógenos, que está aromatizando mucho, o en DHT, porque el DHT nos va a traer caída de cabello, mal humor y otras sintomatologías, porque la DHT es más potente que la testosterona. Y es esta, la DHT, la culpable de la elevación del antígeno prostático y del cáncer de próstata. La testosterona no. Una testosterona de buena calidad nos va a proteger de un cáncer de próstata, en este caso con los hombres. Vamos a seguir. La mujer tiene ciclos menstruales, tiene ciclos que vienen regulados por retroalimentaciones endócrinas, tanto negativa como positiva, que vienen desde el hipotálamo, que libera la hormona liberadora de guanadocrofinas, que llegan al hipófisis anterior para liberar hormona fóliculo estimulante y hormona luteinizante, que nos van a, vamos a hacer, va a hacer que la mujer entre en una fase folicular. Y esto va a estar mediado por estrógenos y progesterona. Entonces, un médico que conozca muy bien esos sistemas va a saber que si tenemos un exceso de estrógenos, vamos a dar progesterona para nivelarlo y así tener las hormonas en balance. No es dar solamente en hormonas, sino hay que tenerlas en balance. Entonces, en que están muy bien balanceadas. Voy a hablar de este tema porque es uno de los más importantes o para lo que se utiliza este reemplazo hormonal, que es en pacientes femeninas. Es más que una simple sustitución de hormonas, se te bajó la, los estrógenos te doy más. No, no es solo eso. Porque hay que hacer una evaluación completa del estado de la paciente nutricional, psicológico, social, de salud en general. ¿Por qué? Porque una paciente que tiene deficiencias vitamínicas, deficiencias en otros cofactores, que tiene problemas psicosociales, por más que le demos un estrógeno, que le demos una testosterona, no va a tener el cambio que ella quiere. Hay que evaluar a la persona, tiene que hacer un cambio de estilo de vida, llevar una buena nutrición, hacer ejercicio para poder mejorar su salud. Es muy recomendable dar a las mujeres hormonas biológicas cuando inician el climaterio. ¿Por qué? Bueno, el climaterio, vamos a explicar qué es el climaterio. El climaterio es la senencia conada. Eso es único en las mujeres. Y esto se sabe por antropología y por biología, por la estrecha relación que hay entre las mujeres y sus hijos. Entonces, ¿hasta cuándo deja a la mujer de cuidar y con no ser? ¿Hasta que el hijo tiene 40, 50 años y puede ser que es independiente? Bueno, en realidad era los 18, debería de ser biológicamente. Entonces, esta dependencia hace que la naturaleza diga, ¿sabes qué? Hasta tus 40, 45, 50 años ya no vas a tener más hijos, porque ya no vas a tener la energía necesaria para poder seguir procreando y criando a un ser humano. Entonces, la naturaleza dice, hasta aquí ya no producen más hormonas. Bueno, el climaterio inicia más o menos a partir de los 40 años, abarca la menopausia, la premenopausia, la perimenopausia y la posmenopausia. Esto lo va a abarcar el climaterio. Una vez que llegamos a una posmenopausia que ya terminó, ya dejamos de decir que está la paciente en climaterio y empezamos a decir que está en una posmenopausia. Hay pacientes que logran pulsar eso asintomático y hay otras que tienen mucha sintomatología. A las que son asintomáticas, siempre es recomendable balancear sus niveles estrogénicos porque no solo es un bochorno o la incontinencia, sino también hay cambios internos, como elevación de la presión arterial, como elevación de la glucosa, pérdida de masa muscular, que tal vez la paciente no se dé cuenta porque no es algo que se vea, pero que a largo plazo va a tener consecuencias. Entonces hay que tener mucho cuidado los niveles hormonales en pacientes femeninas a partir de los 40 años. En el climaterio vamos a ver que la paciente va a tener fatiga, letargia, bochornos, incontinencia, depresión, va a subir de peso, va a haber sequedad en piel, pérdida de memoria y lo que se le acumula. Bueno, esas son sintomatologías, puede ser una, pueden ser varias, pueden ser todas o puede ser ninguna, que una paciente en menopausia va a sufrir. Y es muy importante darles calidad de vida, que sepan que eso no es normal, que no es normal que tengan un bochorno y que con medicación podemos tratar. En lo personal yo prefiero en esas pacientes hormonas idénticas que darle una hormona sintética o un fármaco como tolutamina que solamente va a tratar el síntoma, más no va a tener un efecto benéfico en el cuerpo. Aquí vemos la fisiología del bochorno. El bochorno sí existe. Quien diga que no, pues está mintiendo. Es algo comprobado por la ciencia, comprobado por los médicos y comprobado por las mujeres principalmente. Al bajar los niveles de estradiol, sube las endorfinas, sube la epinefrina y baja la no-epinefrina. Se libera la hormona liberadora de gonadotrofinas, que libera la hormona luteinizante y tanto el aumento de endorfinas como la baja de no-epinefrina van a tener un efecto en el centro termorregulador y eso nos va a dar el bochorno, que es un cambio entre 1 y 2 grados en la temperatura de la mujer. Entonces cuando la mujer dice que tenga un bochorno, efectivamente hay un aumento de temperatura bastante incómodo que restableciendo el nivel de estradiol, desaparece. ¿Cómo iniciar la terapia de reemplazo hormonal? Bueno, la terapia de reemplazo hormonal y es aquí de las principales preguntas que hacen los médicos, es siempre, siempre en todas las hormonas hay que comenzar de la dosis más baja, la dosis mínima efectiva, a la dosis máxima. Siempre hay que iniciar desde el inicio. No podemos dar una dosis máxima un paciente porque luego a dónde nos va a quedar que más tarde. Lo vamos a hacer tolerante, resistente y ya no le van a hacer nada a las hormonas. Hay que ir iniciando desde lo más pequeño e ir aumentando la dosis hasta que el paciente diga me siento bien. Ya, ese es mi nivel. Y es la gran ventaja de los medicamentos magistrales que podemos modificar la dosis, podemos solicitarle al laboratorio que me haga un medicamento de acuerdo a lo que mi paciente necesita. ¿Cómo se va a hacer el cambio de hormonas sintéticas por idénticas? Bueno, va a depender mucho de la sintomatología del paciente y cómo quiere el médico tratarlo. En una paciente que tenga sintomatología muy, muy marcada de deficiencia de estrógeno, bueno, vamos a preferir ir, una vez que va bajando los niveles de hormonas sintéticas, irle dando pequeñas cantidades de hormonas sintéticas para que la paciente no siente ese cambio tan brusco. En cambio, en pacientes que ya no, yo me lo quiero echar así, limpiar mi cuerpo de todo lo tóxico, quiero que salga todo de hormonas sintéticas, pues vamos a darle un lapso de un mes a que el cuerpo pueda sacar toda esa hormona sintética que hay y ahora sí da la hormona libética. Hay formas de acelerar este proceso con alimentos, con herbolarias, no es algo, no es medicina mágica, si no es medicina podemos dar, hay ciertos vegetales que ayudan al vaciamiento de la bilis y la bilis va a llevar una gran cantidad de hormona y con eso podemos eliminar más rápido las cantidades de hormona dentro del cuerpo. La taquifilaxia. Bueno, la taquifilaxia es un proceso mediante el cual los receptores de una hormona disminuyen debido a un exceso o a la repetida dosificación de estas. Es muy importante no confundirlo con la resistencia a los medicamentos. Puede parecer lo mismo pero son mecanismos diferentes. La taquifilaxia va a suceder aquí como vemos en la imagen, esta es una célula, tiene sus receptores, pero al médico se le ocurre darle a un paciente masculino que no tiene mucha sintomatología darle una dosis de 200 miligramos de testosterona diaria. Cuando una dosis fisiológica, una dosis natural máxima sería hasta de 5 miligramos. Bueno, se le ocurre darle 200 miligramos, el paciente se siente muy fuerte, se siente con mucha energía, empieza a tener ganancia muscular, el poco tiempo empieza con hipogolarismo, se le cae el cabello, tiene crisis de acné, le crece bello por todo el cuerpo, empieza a tener la piel más grasa, se empieza a estar de mal humor y dices que ya no me está haciendo nada la testosterona, claro, no me está haciendo nada porque de los 100 mil receptores que tenía, ahorita solamente le quedan 5 mil por ese exceso. ¿Qué hace el cuerpo? El cuerpo es muy sábio, la naturaleza es sábio, ¿qué va a hacer el cuerpo cuando hay un exceso? Va a cerrar sus receptores. Entonces, ¿qué va a hacer esa testosterona que anda por ahí y que ya no sabe qué hacer? Imagínense 200 miligramos al día, ¿qué va a hacer? Se va a organizar, va a convertirse en estrógenos, va a convertirse en estriol, estradiol y eso nos va a traer aparte, ya después de que empieza toda esta sintomatología, si se convierte en estrógenos va a haber ginecomastia, van a empezar a crecer los pechos, las caderas, se va a empezar el hombre a feminizar, a perder la líquido. Más en el cambio también se puede convertir en DHT y va a empezar a tener mal humor, va a empezar a tener caída de cabello. Por eso es muy importante que se sepa dosificar y dar dosis adecuadas y dosis bajas al paciente. Dosis terapéuticas, bueno, vamos a hablar un poquito de dosis terapéuticas, cabe mencionar que esas son dosis que en mi habla profesional son las que yo manejo, que la bibliografía nos menciona, los libros, los artículos científicos, es muy importante que el médico lea muchos artículos en PubMed, S10, etcétera, etcétera, y ver los avances. No solo es ver un libro, sino conocer qué está pasando con la tecnología. Entonces, estas dosis son dosis muy generales que se recomiendan y podemos tener un síndrome de premenstrual, bueno, la premenolona, iniciar el tratamiento, aplicarlo en el antebrazo y progesterona vaginal. A mí también es muy importante la clínica, aquí yo no estoy promoviendo ah, ¿todo le vamos a dar esto? No, es la clínica del paciente, ver que efectivamente necesita la hormona y entonces suministrarla. Estas son dosis que se utilizan habitualmente cuando el paciente lo requiere. En una premenopausia, si la paciente tiene sintomatología, la paciente todavía tiene ciclos menstruales, vamos a hablar a los estrógenos una combinación de estriol-estradiol desde su dosis mínima efectiva que es 0.625 que podemos aumentar hasta la dosis máxima que es de 5 miligramos. Esto se va a dar en la fase folicular que es del día 1 al 14 del ciclo menstrual como el cuerpo naturalmente lo hace. Los estrógenos van a estar elevados en la primera fase del ciclo menstrual para posteriormente bajar y dar pie a que se forme el cuerpo lúteo y el cuerpo amarillo y aumenta la progesterona. La progesterona se va a dar desde 25 hasta 100 miligramos al día del día 15 al 25 del ciclo menstrual que es como naturalmente sucede. Y vamos a suministrar la paciente con testosterona de 1 miligramo sobre gramo diario que se puede aumentar hasta 2.5 durante toda la fase en especial la fase lútea porque no vamos a estar en los estrógenos entonces en esta fase vamos a darnos para que el cuerpo naturalmente convierta la testosterona a los estrógenos que necesita. En la menopausia natural o quirúrgica es muy importante una paciente que tiene una estrelectomía o que le quitaron los ovarios que le quitaron sus gónadas tiene menopausia pierde calidad de vida un hombre que tiene una castración química también pasa por un proceso de andropausia entonces es tan triste ver como muchos médicos después de esos procedimientos dicen a su paciente no tomes nada y hacen que la paciente tenga ganas de morirse entre en depresión tenga bochornos pierde lo que controla su cuerpo pierde las hormonas las hormonas nos controlan el ánimo el estado en el que estamos nuestro comportamiento social nuestra energía entonces imagínate que de golpe se los quitas y no se los suministras eso es terrible es mucha violencia contra un paciente no debe de suceder y menos por la ignorancia de un médico se debe de suministrar las hormonas que se han perdido para que el paciente siga con caída de vida ahora imaginemos un paciente masculino que tiene una castración o que por alguna razón dejó de producir testosterona imagínense el impacto tan grande que va a tener en su cuerpo cuando nosotros funcionamos a base de testosterona entonces es muy muy importante darle suplementar a los pacientes con sus hormonas de acuerdo a lo que necesiten en una menopausia va a depender mucho si la paciente quiere seguir teniendo ciclo menstrual lo podemos lograr dando dosis que mencioné que mencioné anteriormente vamos a seguir con una premenopausia dándolo por ciclos así no embargo si la paciente dice yo ya no quiero menstruar yo estoy muy feliz así ok vamos a darle como siempre de la dosis mínima efectiva estrógenos una mezcla de estriol extraído muy importante aquí en algún paréntesis porque muchos tienen fórmulas que estriol extraído el 80 20 50 50 60 40 etc 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 si es importante si es importante hacerlo pero en la práctica en realidad no hay mucha diferencia ¿por qué? porque el cuerpo va a convertir uno u otro van a estar van a estar sincronizado el estriol el cuerpo aunque eres tú 60 de uno de 40 el otro el cuerpo los puede invertir o los va a modificar de acuerdo a sus necesidades entonces lo pueden hacer como para un efecto rápido con el de uno de 60 40 por un consorno pero posiblemente el cuerpo lo va a modificar entonces yo por lo general utilizo yo de lo personal 50-50 para que pueda tener la oportunidad del cuerpo de modificar lo que él necesita en ese momento siempre es importante darles progesterona muy muy importante si no vamos a tener sangrados un paciente que es una paciente femenino que sobre el damos estrógenos es muy posible que tenga un sangrado entonces también hay que decirle al paciente es posible que tengas un sangrado si esto sucede bueno vamos a aumentar la concentración de progesterona recordando que nuestro nivel máximo sería 100mg sobre grado y testosterona 2mg sobre grado para mantener la libido para mantener el tono muscular para mantener la energía si la paciente dice yo no quiero ya vida sexual yo no quiero tener libido vamos a quitar la testosterona recomiendo siempre iniciar esas 3 hormonas por separado hasta que lleguemos a la dosis para nuestro paciente una vez que sepamos la dosis de cada hormona de nuestro paciente podemos hacer una receta donde se combinen todas las hormonas en un solo envase es muy importante mantener dosis bajas de todas las hormonas ya que de lo contrario de las dosis muy elevadas vamos a tener fatiga diérmica que significa esto que ya la piel no hace capaz de absorber estas hormonas entonces si se pueden hacer combos todo en uno son muy prácticos yo los recomiendo pero utilizando dosis bajas sería muy desagradable utilizar una progesterona de 200 miligramos combinada con una testosterona de 5 y unos estrofenos de 1.25 ya que quedaría como una pasta y sería muy difícil que el cuerpo lo llegue a absorber así de embargo si la paciente dice yo no tengo bolsornos yo no tengo calidad de cabello yo no tengo cambios de estado de ánimo pero estoy perdiendo masa muscular estoy engordando quiero más líbido quiero más energía bueno vamos a darle solamente testosterona desde 2.5 hasta 5 miligramos que es la dosis máxima de la paciente el reemplazo hormonal en un paciente masculino bueno va a depender aquí este para los dos pacientes masculino o femenino depende mucho mucho del tipo de cuerpo del tipo de paciente que es no va a ser lo mismo suministrarle a un paciente ectomorfo que a un endomorfo o que a un mesomorfo aunque suene al principio el único tiene mucho que ver un paciente endomorfo que tiene más masa muscular que tiene tendencia a generar mucha masa muscular es un paciente grande que tiene barba que tiene vello corporal que inició sus caracteres secundarios sexuales secundarios a temprana edad nos va a indicar que su cuerpo sus células están acostumbradas a tener dosis elevadas de testosterona a diferencia de un paciente por ejemplo ectomorfo que no tiene vello corporal que no tiene barba que tardó más en su desarrollo de características sexuales secundarias que necesita o requiere menos cantidad de de hormonas igual una mujer que tiene pechos grandes tiene cadena grande que tuvo acné tiene mucho cabello nos va a decir que es una mujer que sus células sus receptores están acostumbrados a grandes niveles de estrógenos y progesteona entonces es muy importante conocer esto porque imagínense que yo le doy una dosis de un paciente endomorfo muy velludo muy desarrollado con mucho músculo le doy una dosis de este paciente a un paciente de un metro sesenta sesenta kilos sin vello sin mucha masa muscular el paciente se va a sentir fatal ¿por qué? porque estamos haciendo una dosis no adecuada a él o si a un paciente masculino un ochenta noventa y cinco kilos que tiene barba que tiene mucho músculo queremos llevarle sus niveles a quinientos o cuatrocientos nanogramos de testosterona pues no le va a hacer nada no va a sentir absolutamente nada hay que llevar las dosis más elevadas y también tomar en cuenta que entre más vamos envejeciendo más sensibles somos a las hormonas es decir cuando yo tenga setenta o ochenta años voy a necesitar menos testosterona que la que tengo ahora o de lo contrario mi cuerpo no la va no la va a tolerar de forma adecuada entonces aquí podemos ver es muy importante conocer la testosterona total la testosterona libre del paciente conocer sus niveles de artígeno prostático que no no está en riesgo conocer sus niveles de DHT hidrotestosterona que es la culpable de la de las interplasias prostáticas y de la sabidina sumalibra y de la caída de cabello y también saber mucho porque si es un paciente que tiene mucha grasa corporal es un paciente con obesidad hay que tratar primero eso o de lo contrario se nos va a romantizar toda esa testosterona en estrógenos y vamos a pronunciar más la ginecomastia entonces es muy importante que el paciente antes de un inicio de reemplazo hormonal el paciente tiene que estar sano peso correcto estado de salud correcto o de lo contrario podemos perjudicar su salud aquí puse una marca que es una de las más conocidas en el mundo de testosterona y podemos ver que aunque sabemos que esta testosterona no es 100% una una especialidad farmacéutica un fármaco perdón sino es una combinación de varios aquí podemos ver que tiene propionato fenilpropionato isopropionato de canoados ¿por qué? porque esto va a ser por ejemplo un propionato que es la cadena más chiquita es la que se va a liberar inmediatamente este medicamento de testosterona se recomienda cada 4 semanas o cada 3 semanas dependiendo de la sintomatología entonces durante la primera semana rápido se nos va a absorber todo el propionato la segunda semana se nos va a absorber todo el propionato y los isopropionato porque son unas ganas más raras y hasta el final para que aguante más y nos alcance hasta la cuarta semana vamos a tener los de canoados de testosterona que es la cadena más grande y esto va a enlentecer su absorción en el cuerpo es por esto que así se elaboran estos medicamentos para que tengan un periodo de vida dentro del cuerpo más prolongado esto es muy utilizado por los que se dedican al fisicoculturismo para generar músculo claro va a generar músculo pero va a traer muchos muchos efectos secundarios reportados en el barimécum en el PLM y en toda la biografía que ustedes quieran es algo que yo estoy inventando van a tener la entrada si un crecimiento de músculo van a tener un hipogonadismo van a tener los testículos se van a hacer extremadamente pequeños va a empezar a caer de cabello va a empezar el acné después de que esos homens es muy fácil de identificarlos en un gimnasio porque tienen la espalda la cara todo lleno de acné es bastante desagradable entonces que se hace una ir con un profesional ir con un profesional podemos utilizar este medicamento de forma muy segura si el problema es que van con su entregador van con una persona que no tiene el conocimiento en endocrinología no tiene el conocimiento en ciencias de la salud que les arma ciclos tan ilógicos como usa uno a la semana imagínense la dosis una dosis que es para cada cuatro semanas la reducimos a una a la semana que va a hacer el cuerpo entra en una taquipilaxia no va a saber qué hacer con tanta hormona empieza a aromatizar empieza a haber problemas en el cuerpo empezamos a tener daño hepático daño renal daño muscular empezamos a tener hipogonadismo empezamos a estar retroalimentación positiva y negativa como el cerebro entonces es un caos que le hacemos al cuerpo dando tanto tanta suplementación y son pacientes que yo atiendo y así empecé en esto que no solo van a estar usando testosterona van a estar utilizando una serie de medicamentos hasta el uso veterinario que cuando llegan conmigo es híjole qué le hago a este paciente no sé qué hacer con ese paciente trae daño por todas partes en el sistema endócrino trae daño también tisular ¿por qué? porque utilizan hormonas de caballo hormonas para perros hormonas de uso veterinario que una su biodisponibilidad es diferente el pH es diferente la forma farmacéutica es diferente los exigientes y los vehículos son diferentes no son adecuados para el uso en el humano entonces va a haber mucho mucho daño en la salud de esos pacientes si quieren iniciar ciclos para aumentar masa muscular acérquense a un profesional de la salud que les va a dar una dosificación adecuada van a lograr la masa muscular van a lograr perder peso van a lograr sentirse bien y van a lograr mantener su cuerpo sano esta es la parte de de la testosterona para hombres que quieran estar en un tratamiento para aumento de masa muscular una hormona bioidéntica yo lo recomiendo más de 25 miligramos sobre gramo ya sea antes del entreno o posterior al entreno esto porque antes del entreno te va a dar más fuerza para que cargues más para que te sientas mejor y lo ves toda tu rutina o posterior para que para que mantengas el nivel de testosterona ya que después de ejercitarte de forma enérgica la testosterona va a caer si efectivamente se produce más testosterona pero el músculo la va a utilizar para sintetizar más músculo entonces si lo podemos dar a responder al entrenamiento nos va a ayudar a mantener los niveles adecuados de testosterona y que se siga sintetizando más más músculo y es importante la suplementación es muy importante saber que suplementos darle para el crecimiento de masa muscular inhibidores de la aromataza bueno tenemos un paciente que le damos testosterona la pieza empieza a aromatizar y se convierte en estrógeno que es lo más fácil yo le digo a mi paciente con tarieta porque la aromataza se encuentra en grasa vamos a bajar la grasa corporal y vamos a bajar la cantidad de testosterona y se está aromatizando pero hay que ser listos tengo muchos pacientes que dicen yo no quiero hacer dieta yo no quiero hacer de previsión igual si fue un paciente yo le digo ok yo no te puedo atender muchas gracias pero para los que si quieren seguir atendiendo este paciente pues vamos a decir un inhibidor de la aromataza tenemos anastrazol que es un medicamento es bastante bastante caro entonces una vez que le das el costo al paciente el paciente dice ok dame la dieta también podemos dar zinc hasta 50 miligramos al día o en casos de médicos darle progesterona para bloquear los efectos de la testosterona esto lo vamos a hacer en pacientes yo siempre inicio yo prefiero iniciar con algo natural o más como suplemento con el zinc si el zinc ya no le hace nada a mi paciente le damos entonces el anastrazol cabe mencionar que no siempre se va a aromatizar por culpa de la grasa hay pacientes que naturalmente su genética está destinada a aromatizar la testosterona entonces si es cierto hay pacientes jóvenes delgados deportistas que tienen ginecomastia entonces en ellos vamos a recorrer primero al zinc si no no se hace nada vamos a recorrer al anastrazol aquí hay algunas marcas es muy difícil encontrarlas en México pero el anastrazol lo pueden conseguir y también con pionorizo se los pueden hacer en fórmula magistral el anastrazol se va a dar más o menos la dosis mínima la dosis recomendable es 0.5 miligramos una a tres veces por semana dependiendo de la severidad del caso vamos a ver con la fatiga de pero eso lo voy a dejar para el siguiente para poder hacer un corte de esta sesión de esta sesión de esta sesión